Música Música Yo sé que a Miguel no sabe contar, no mata con dolor Y después con la actividad que vive en su corazón Música 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 ¡Selucida! ¡Vamos! ¡Aliento! ¡Ya está bien! ¡Vamos a ver! ¡Así! ¡Vamos allá! ¡Otro! ¡Vamos a ir al máximo! ¡A ver! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Dos, dos! ¡Vamos allá! Otra vez, vamos a cantar, sí. A la mochilita. Y ahí, a más. 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 Y ahí, a más.